Bienvenidos al curso de texturizado PBR para videojuegos. En este curso vamos a aprender desde cero una de las herramientas de texturizado más potentes de los últimos años, Shustan Painter. El curso está dirigido a aquellas personas que quieran conocer en profundidad el texturizado realista en PBR, la última tendencia en texturizado para videojuegos. El curso contiene una pequeña parte teórica para conocer los fundamentos básicos de Painter y luego vamos a pasar a las prácticas. Para empezar he preparado dos grandes ejercicios. Primero vamos a texturizar un rifle que hicimos en el curso de Blender y Zibras. No os preocupéis porque os facilitaré todo el material, pero si lo preferís podéis traer aquí vuestras propias creaciones, que estaré encantado de daros feedback igualmente. Para cubrir la parte orgánica vamos a texturizar un orco. Lo texturizaremos como si fuese humano por si estáis haciendo vuestros propios personajes y luego os enseñaré cómo añadirle variedad de textura para convertirlo en lo que queráis. Ya sabéis que disponéis de un apartado de preguntas y respuestas donde contesto todas vuestras dudas, pero aparte tenemos un grupo de Facebook para estudiantes donde podéis hacer peticiones para cursos o prácticas, compartir enlaces de interés, hablar de la industria del videojuego, etc. También como alumnos podéis pedir acceso al Discord de los cursos, donde podéis hablar tanto conmigo como con otros alumnos, donde organizamos concursos con premios, hablamos por el chat de voz o resolvemos dudas en directo. Me llamo Dean Fernández y llevo más de 13 años dedicándome al 3D para videojuegos. Los últimos juegos que he creado han sido Phineas y Fer, Lost Sea, Metroid Samus Returns y Space Lord. Si queréis saber más sobre otras disciplinas para poder crear vuestros assets, criaturas o personajes, tenéis a vuestra disposición varios de mis cursos. Todos los cursos son complementarios entre sí y como siempre son de por vida. Cualquier duda que tenga sobre los cursos podéis mandarme un mensaje privado tanto por Udemy como por Facebook. Un placer como siempre y nos vemos en los cursos.